Bueno, cuando un artista, sobre todo joven, decide dar el ejemplo de que se debe invertir, aparte de invertir en su carrera, hacer inversiones, asegurarse para el futuro, yo lo veo muy bien y creo que el mayor ejemplo que tenemos acá es Toch y Crow. Tiene inversiones, ese tipo es duro, 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 duro. Ya vieron que de las inversiones más recientes, él compró un apartamento en Dubái, que yo le creo que lo compró, yo no he visto el título, no he visto nada, pero lo compró Mariachi. Claro, y compró ahora. ¿Cuánto costó? Sí, sí. Vamos con Dubái primero. ¿Lo de Dubái? Sí, ¿cuánto costó? ¿Y en qué parte de Dubái queda? En el centro ahí mismo. ¿Cómo se llama esa parte ahí? Esa se llama la Juana Saltitopa Equina Moñón, pero en el idioma de ellos, que sería Eskewá. ¿Cómo se pronuncia en el idioma de ellos? Eskewá Ekeluá. Es Villafrancisca. No, 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 este es la Juana Saltitopa, para no me confundir con los idiomas. La Juana Saltitopa es la México. Eskewá Ekeluá. ¿Cuánto le costó ese apartamento allá en Dubái? Bueno, ese apartamento allá en Dubái está valorado en un millón de dólares, cuyo financiamiento o los requerimientos son que el banco te cubra un 80% del préstamo, debes dar un down payment. ¿Tú domina todo eso? Claro. Tú eres duro, sigue, sigue. Viene Raícese Yo. Sigue, sigue, sigue. Entonces, tiene que dar, el otro por ciento él tiene que dar los cash, tiene que hacer una transferencia vía suiz de un banco local de la República Dominicana por una ley de lavado de activos para probar de dónde sale el dinero. Real, real. Todos los procesos llevaste de mí. A mí me han tirado hasta con el petibón. Estoy orgullosa de ti. Me está convencido. No, 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 no. Primera, güey. Es que va. Es que va. Lo cambió. Mira, y el cerebro de mariachi. No. Se fundió. Está lúcido para números, para números. Le estoy metiendo aguacate a Europa y pregúntame yo aquí sentado dando cotorro. Bueno, yo no vivo en la radio. Toma, esas inversiones son buenas. Si son reales, sí son buenas. Claro. ¿Son reales? Claro. Bueno, yo no sé, porque yo no estuve ahí. Pues yo sí le creo. Yo le he visto nada. Porque es que tú le crees a fulana. A ti si es que crees, a la nadie que puede crees. Es lo que tú dices. Ey, hoy no es el día, no lo propongo. Él habló durante mucho tiempo. Que ya se le fue el mareo. Él habló mucho el pupú. ¿Por qué fue que se me fue el role? Ya te fue el mareo que tú tenías ahorita. Estabas así como héroes. Él habló. ¿Hasta qué hora de esto? Las inversiones sí son reales, válidas. Son muy válidas. Porque tiene raíces, es válido por donde quiera que tú lo veas. Porque tú compras una cosa hoy en un precio y mañana tiene otro precio. Más importante todavía. Entonces, pero en cuanto a ese señor, a todos. Si yo no le he visto eso, no he visto papel, no he visto nada. Yo le creo. Yo no tengo que creer lo que le diga exactamente. Yo puedo dudar. Ahí se te salió la envidia por encima de todo. Le corró, eh. Oye, como digo, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están los documentos? A mí me sale la envidia, pero a ti te salen las bonitas. No, porque hay que darse a ver que la tiene, la tiene. Claro, tú no me sale nada. Yo tampoco le he visto los papeles. Yo le creo, pero yo no le he visto los papeles. Ok, ¿y qué tú vas a hacer con esta información? Mándame, llámame al metro de ciclo. Es verdad. Que me manden los papeles, ¿qué va a cambiar la vida? ¿De cuántos metros el apartamento? El de allá de... 275. No puede ser. Es grande. Es grande. No, pues una sábana. Mi amor, ¿qué es una sábana? ¿Qué? Pues tú no sabes de metro. ¿Qué es lo que tú de dónde que tú vives? Espérate, espérate. Espérate. Un apartamento de 200 y pico de metro es mucho. 275 metros. Solamente mueblalo. Se va un dinero. Es un salón. No, ese viene con todo. Mami, ese viene con todos los muebles. Eso te lo venden con todo. En Dubái no cogen esa. Es ready para que te vayas a acostar y duérmete. Ya tú vives ahí. Estamos hablando de un apartamento de tres habitaciones. Claro. Con una sala grandísima que para mueblarla hay que durar, ya tú sabes. Claro. Estamos hablando en base a lo que dice este señor. Que según Mariachi. Que seguramente es mentira lo que dice. Pero ahora bien. No, no, no. Ustedes dicen que no le creen o sí le creen aunque no han visto los papeles. No es obligado a enseñar los papeles. Tú se le daban la matrícula de tu vehículo para llenar la cara al otro. Porque en esa información, en ese documento, hay datos personales muy privados que no deben salir públicos. Lo que pasa es que uno no se preocuparía por eso si él no lo dice para apantallar. Pero es tosi. Entonces si él apantalló, que siga mostrando. Pero ahora sí. Ustedes saben que él siempre ha hecho muy buena inversión en bienes raíces. Y que gana él con mentir también. ¿Qué gana él con mentir? Muchas veces lo ha hecho con el libro. Estamos hablando de 56, casi 55 millones de pesos. Yo valoro mucho que él publique lo que él adquiere porque es lo que con eso motiva a la juventud. Que se puede salir de abajo. Que se puede tirar para adelante y que se puede invertir. A mí todos los bancos me fijan. Yo voy a pedir dinero para un edificio y me lo dan. Entonces, después que tú tienes crédito, que tú lo sabes, nacional e internacionalmente, tú te puedes comprar un helicóptero o lo que tú quieras. Fiao, como sea. Pero te dan planes para tú hacerlo. Se puede. Siempre y cuando tú seas un buen pagador. Y justifique ese dinero. Y justifique ese dinero. Hay gente más voltera que la insuperable Ikeli. Que no ha mostrado nada porque eso es mentira. Esa fue una bola que se echó a correr y tú fuiste parte de ella. No, no, no. De tu show. No, no. ¿Y qué es mentira? No, no. Usted dijo que es mentira. Usted dijo que es mentira. Ellos son más volteros que les gusta mostrar todo. Hasta los patis y todo. Entonces, no ha mostrado nada porque es mentira. Es que nadie muestra los títulos. Tomi, Tomi ha dicho. No, no, no. Espérate, espérate, Mariachi. Espérate, Mariachi. Tomi acaba de decir en Radio Nacional. Que es mentira. Que Toxicro no ha comprado ningún apartamento. Que es un bulto. Un documento que me enviaron. ¿De él? ¿De eso? No, no. De un amigo que me está vendiendo una pasola, mona. Oye, ahora. Oye. El diablo. Óyeme, óyeme. Nadie publica la matrícula. No, claro que no. Ni, ni, ni. Un tolón ignorante de asuntos para llenar los ojos al otro. Un loco, viejo. Porque hay información que no puede manejar todo el mundo. Cuando salió el chasis del vehículo, creo que fue de Mozart la Para. ¿Qué pasó? La gente estaba buscando a ver todos los datos porque aparecen. Mira, hubiese grabado hasta la letrina del apartamento y la publica. Déjense de eso. ¿Quién fue que pagó la celebración de traer el vehículo? El grabó. Afuera, afuera. Sí, es un barco. Mariachi. Pero el edificio que él hizo, creo que es Los Frailes, ¿verdad? Tiene varios. Él subió 20.000 videos de esos edificios. Pero no del título. Él no vive allá. Pero no ha enseñado nada. Oye, ¿y dónde va de Mallorca allá? A Chinatown. Y publica toda la compra como que todo original. O sea, es un burtero, mi hermano. No ha publicado nada. Pero en el caso de él, yo le creo a ese tipo. No, yo le creo. Porque él está sano, está sólido. Claro que sí. Tiene muchas inversiones. No, bastante. Y él es un tipo de invertir. No te vayas, Meliano. Ven, ven. Está largo, oye, está largo. Sí, sí, es bueno. Entonces, una cosa. ¿Y por qué te vayas? Venga, Meli, siéntate aquí, ven. Porque están diciendo que todos se hablan mentiras. Pero espérate. Ven, ven, acláralo. No te vayas, Meli. Una cosa, entonces. Ay, la agarraron. La agarraron allí para esto, a Meli. Era que yo le tenía el micrófono cerrado. Parece que estaba hablando y no se escuchaba bien. No, yo no habló. Yo no he hecho con él. No, ella no habló. Una cosa, entonces. En el caso de ese muchacho, yo le creo, aunque Tommy no le crea. Yo le creo también. Eso será envidia. Claro, envidia que es palpable. Él la escupe a través de un micrófono. No se le envía. Eso es objetividad. Yo no puedo hablar de lo que yo no veo. Ay, pero... Entonces, yo soy... Yo soy, yo soy... Para creerte, yo tengo que ver. Ok, Montesino. Sobre todo si hay una gente que yo no conozco, exacto. Si hay una gente que yo no conozco. Ahora, tú me dices a mí. Pero viniendo de él. Mira, tú vas a decir una cosa. La mentira fue tan grande que a Meli se paró de su silla y fue. Mira, viniendo de él... Para no ser partícipe de... Vamos a decir, se le puede creer porque el tipo es próspero. De los urbanos, del que es lo que él pertenece, aquí en República Dominicana, uno de los más ricos. De los más ricos. Es él. Está sano, está sólido. Está bien. Se ha capitalizado. Tiene inversiones. Pero no por la música, aclaren. La música. Claro que la música. ¿Por qué? ¿Quién vive de la industria de la música? Viene raíces. Viene raíces. La música. Las vienen raíces fueron a través de la música. Claro. Y el manejo de la música. A través del hermano de la superárea. Dejen su show. Ay. ¿Para qué le diste bebidas, José Ángel? No, pues. ¿Para qué le diste bebidas? ¿Tú sabes que él no puede beber? Oye, yo. ¿Para qué os lo doy? ¿Qué abierta, Mayak? ¿Sabía? Se me aburra mí eso. José Ángel, ¿tú qué sabes arranca hoy tu segmento? A ver. Explícalo. Arranca hoy. ¿Tú qué sabes? Esto es boquia que es salvador. Vale. Lo digo a ti. Digo, de eso es lo que se hablaba a principio de este siglo. Pero yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Pero mira, mira. Mira lo incoherente que es este caballero. Oye, ¿te dijo incoherente? Machácalo. Oye, ¿por qué? El orden de los factores no altera el producto. Él dijo, como él lo ha visto, no puede hablar. Entonces tú acabas de dar una información que tú no la corrompó. Que tú no sabes si es verídico o no. Digo, los cuartos de ellos no son de ellos. Que qué sé yo. Lo acabas de decir. Eran del hermano. ¿Tú estabas ahí? Disculpa, lo que se vio una copa de vino. No, eh. Hay que tener cuidado, eh. Él salió para invertir. Que después... Él se le tenía el capital inicial. No lo defienda. Metió los dos pies en el zapato, mira. No, no, no. No sé, Ángel se puso a darle bebida. Por nadie que quiera defenderlo, mi punto de vista está ahí claro y está grabado y va a salir. Y el mío también. Ahora, los mejores que este tipo no beba nunca. Así que... Cállate. Mira, una copita. Cállate. La copita de vino. La inversión más reciente es que él compró parte de la hacienda Nápoles. De Pablo Escobar. Contó y la tumba de Pablo Escobar la compró. Le toca la tumba de Pablo Escobar. Y Pablo se lo firmó. Tommy, ¿qué es lo que te pasa? Tommy, venga. Tommy, venga, que yo no me voy a hablar. Tommy, ¿qué es lo que te pasa? Tommy, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quién es un rato aquí, ellos o yo? Tommy, ¿pero qué es lo que te pasa, Tommy? Ven, explícate, Melvin, lo que pasó. Ven, explícate lo que pasó. Y ahí se maquilla, mira. Mira. Se dio a poner un brazo. Melvin, déjame explicar. Robert. Pero a Melvin ya estaba chuleando el micrófono. Melvin, déjame explicarte. Robert tiene dos horas ahí. Mira, primero dijo que Toxicro se compró un apartamento en Dubái. Que la hacienda Nápoles también compró. No, él se compró. ¿Cuál es mal? El freco. ¿Cuál es mal el micrófono? No, no, no. Esa son... ¿De quién a Melvin que vio su documento? A ver qué va a hacer a Belvin ahora. Tú eres un freco ahora. Según me enteré... ¿Qué te lo muestres? Perdón, perdón. Habla, habla. Déjame, déjame, déjame. Habla, habla. Según me enteré, Toxicro adquirió un lote, como se le dice a un solar... Un solar. Aquí en República Dominicana. Aquí. En la hacienda Nápoles, porque aparentemente ya lo están explotando y van a ser como un residencial. Y él adquirió un solar ahí. Convisión. 800 metros. ¿Y ahora, Tommy? ¿Cómo te llevo en ojo aquí? Oye, Chidi, dime, María, Chidi. ¿Y es cierto? No. Parte de la hacienda. ¿Y es cierto que compró un apartamento en Dubái también? Mira, yo estuve conversando con Toxicro y Toxicro me dice... La máquina de cotó. Que va a empezar a hacer nuevas inversiones fuera del país porque en lo que tiene que ver con Dubái le va a dar más beneficio tener apartamentos allá que aquí. ¿Estás metiendo sopita? ¿Este? No. Es así. Nosotros hemos ido allá. María, Chidi, María, Chidi. La, 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 la. Lambón. Es así, María, Chidi. Está aquí niña. Continúa. Continúa. Entonces. El elefante blanco. La, 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 la. El diablo. Tú estás y mejor, dime. Ahora, yo nunca había visto un lote. Un lote, un lote. Un elefante blanco que deje tanto dinero. ¿Por qué no se llama así? Porque el bloque no se llama así. Pero nada, te decía que... Un lote. Un lote. Que es un solar. Que es un solar. Un solar. Que fue como una tarea y pico. Que le toca. 800 metros. Que dentro de... No, no, yo no, realmente no vi la cantidad, pero digo yo, un 800 mil metros, que es bien. Bueno. Dentro de mil metros, tú construye una casa. Lo de todo. De 300 metros. Abajo. Visita. 200 y pico arriba. Se hace una casa bonita. Lo relevante de esto no es el lote. Los 800 metros. Es que el lote o el solar que él compró es donde está la tumba. La tumba de Pablo Cobán. No, la tumba no. 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 Él vivía ahí. Ahí era que estaba haciendo Nápoles. Que tenía los animales. Ahí mismo. Eso le toca también. Incluso. En el video que él subió, no, en el video que Toxicro subió, se ve un hipopótamo. Ahí, sí. Real, real. Algo se buscó este. La mitad de un lote le dieron a este. No, no. A mí. Ahí hay hasta jirafas. Ey, entren. Hay animales porque en el video. Había muchos animales. Yo le creo a Toxicro. Pablo. Pablo tenía, según cuenta la leyenda. Tiene mucha visión. Tiene tu derecho de creer. Más o menos, Melvin, ¿cuánto pudo haber gastado Toxicro al adquirir ese lote? Porque estoy calculando más lo de Dubái, que es un millón de dólares. Con el hipopótamo estamos sin el hipopótamo. Pero vamos a poner un número sin exageración. Por lo exótico que es tener un lote ahí. En la hacienda. En la hacienda Nápoles. Un 300 mil dólares. ¿Vale algo? Un millón, 300 mil dólares. Tú vas con 300 mil dólares en Colombia y te dan Colombia entero. ¿Cómo que es exótico? No, no. Es exótico porque es exótico. Pero venga, claro, porque tiene morbo. Tiene morbo. Tiene morbo. Tiene historia. Tiene historia. Tiene historia. ¿Sabes qué? Se convierte, inclusive, eso se convierte, si quisiera, hasta en museo. Si pudiera decir. Sí, porque hay museo. Le llevan de City Tour. Una preguntita. Una preguntita. A la hacienda Nápoles. Aquí, aquí está el lugar. Venga. ¿Y cuántos lotes tienes tú en Cabrera? Tú, 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 tú. ¡Rover! ¿Eso es un tú genérico? Se puso rojo, Melvin. ¿Eso es un tú genérico? ¿Para quién fue el tú? A ti. Andelequina, Andelequina. ¿Para quién fue el tú? Y esta risa de nervios. Se le fue el maquillaje porque se maquilla. Se le fue el que fue elote sin Cabrera. ¡Ay, ya te roben! ¿Cuántos? Miren, ¿vieron el nuevo look de la Rosmaría? Ahora la están criticando porque se ve muy mayor. ¿Cómo? ¿Es que es lo que la gente quiere? No, no, no. Lo que pasa es que ella no está ubicada. Ella no está ubicada en tiempo y espacio. Hay que definir, antes de lanzarle al público, hay que definir en un estudio con el estilista, el fashion style, los looks. ¡Diablo, me jodí! Definir los looks. Tengo que poner un huevo, entonces, si es por a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! ¡Ey, ey, ey! ¡Rover! ¡No me dio risa! 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 ¡Oye, que tiene que poner un huevo! ¡No me da risa a eso! ¡Usted está riendo! Una vaina, ya me pregúntame por la cebra, una vaina así para llevar un huevo. ¿Qué era tú que ponía a Chey? Ya lo pusiste, hace rato. Que él ponía a Chey, le escribía esa pregunta. ¿Dónde decís que fue un orgullo, que es un orgullo tener un lote de esos? ¡No, no, no, qué exótico! Tengo que tener un lote en el lugar de la vergüenza colombiana. ¡No, no, no, no! Sí, 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 eso tiene... ¡Bájale algo! No, 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 bájale algo. ¿Y es un orgullo en qué momento? Yo le dije que es un lugar exótico. ¡No, para mí se quedaría bien! Ahorita tiene Isidro que ha ditado. Déjame dudar, lo que pasa es que la gente a eso pertenece. No conoce su historia, está condenado a repetirla. Independientemente de todo, de quien tenga ciertos sentimientos, es una realidad, fue una realidad. Se vivió lo que se vivió, ¿me entiendes? Parece que ya está. Es ahí que va. El tema lo cambiamos, estamos en la Rosmaría. Ya estamos en la Rosmaría. Mira, la Rosmaría has hasta hablado mucho hoy, mucha incoherencia. La Rosmaría cambió de look y la están acusando de que se ve muy mayor. Ella es que haga su vida. Yo me empecé a hacer la mía también. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué aporte? ¿Y tú un aporte? No, porque yo no me pongo de tanto. Ah, no, Robert, no. Es que me tienes alto esa muchacha. Por eso es que te dicen que tú eres un elefante blanco después. Esa muchacha me tienes alto. Mi hermana, mi amiga, muchacha linda, bella. La voy a tomar una semana para que te te sientas aquí, viste. Pero, mira qué pasa, Robert Sánchez. Gran cosa. No, no, gran cosa a lo de Robert. Yo mismo, yo mismo. Pero tú quieres sentar a la muchacha y también a Mel. Tú eres fácil. Yo voy a salir y lo voy a dejar a él. No, no, no te enfermes. No, no te enfermes, hombre de Dios. Te paso a explicar el por qué me da lo mismo. Ajá. Porque cuando tú tienes una carrera sana como artista y tú empiezas a usar recursos ochentosos que usan estos embolseros de patio a veces, para poder lograr cosas, ya tú te cualquerizas el proyecto. Y cuando cualquerizas tu proyecto, yo pierdo interés. La Ro está cualquerizando su proyecto. Sí, lo está porque hace rato, perdón, ella no tiene carrera. ¿Qué no? Rosmarín, es que voy a... ¿Qué carrera tiene la Rosmarín? Dos temas. Uno que grabó con Romeo y el que ella primero se posicionó y que la gente conoció. Pero ella no ha creado una historia. Está emprendiendo, es verdad. Ella no ha creado una carrera. Una cosa es... Ella está iniciando en pañales. Que no sea impactante. Y otra cosa es que no tenga carrera. Ahora, ¿cuánto disco tú tienes? Sí la tiene. Es que no tiene carrera. Ella está en pañales, hermano. Respeta. Carrera tiene Fefita la Grande. Carrera tiene Victiana y Carrera. Esa trayectoria. Limpia. Carrera. Ros tiene carrera. Lo que no ha impactado. ¿Por qué era su carrera? La tiene. La está iniciando. Ros tiene muchos años. En este cocorón. Pero no tiene carrera. No tiene carrera. Mira, yo iba a decir algo. A ustedes no hay quien lo entienda. ¿Cómo? Le pedían a Ros María en un momento. Tiene que ser controversial. Tiene que hacer esto. Tiene que hacer lo otro. Lo está haciendo. La critica. Cambia la imagen. Cambia la imagen. La cambia. Señorita, ¿qué es lo que ustedes quieren? No se puede... ¿Qué es lo que quieren? El problema aquí está en que todavía la gente que le está invitando a ella no se ha sentado a identificarla a ella. ¿Dónde te vamos a colocar? ¿Cómo te vamos a vender? ¿Como una niña pura y casta o como una rastrera? No, no, espérate. Lo tuyo es personal con la Ros. Lo tuyo es personal con la Ros. ¡Riover! Escúcheme. No tiene la culpa de que te haya quitado a DJ Sam. Perdón. Ella no tiene la culpa de su relación con Sammy también, José Ángel. Es sentarse el equipo y trabajar, trabajar, trabajar. ¿Qué vamos a hacer contigo? Te vamos a vender como así, te vamos a vender como así, te vamos a vender como... Hoy no es un buen día. Diablo, diablo, diablo. ¿A esto qué viene para acá? ¡Riover! Oye, estos elefantes van a salir caminando. Oye, ¿qué es que estaba viendo? Una cosa. ¿No entendiste lo del elefante? Claro. ¿Por qué ustedes no dicen aquí que ya Chimbala logró su sold out? Sí. ¿Por qué no dicen aquí full? Ya no hay boleta. No hay boleta. Bueno, tú, tú mismo, tú. Yo sí me alegro. Yo sí me alegro. No, no me alegro. Mariachi no se alegra porque no lo invitaron. No, 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 no. ¿Ey tú crees que no lo invitaron? No, 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 no. ¿Ey tú crees que no lo invitaron? ¿Ey tú crees que no lo invitaron? ¿Ey tú crees que no lo invitaron? No, 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 él entró, él entró a buscar problemas. Es que tú quieres estar en todas, mi amor. Escucha, escucha. Cállese. Ven en su momento. Ey, 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 pero perdón. No, si la controla que yo. Pero ¿qué pasa? Pero tengo compromisos, tengo compromisos. ¿A dónde? En Villatapia y en Ocoa. Yo me debo a una industria. Mátenle ese de pasajes para que tú veas cómo cambian esos compromisos. No, quiero agradecer. Porque no estamos viajando por pasajes. No, 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 quiero agradecer al equipo. Vamos a un avión privado. Quiero agradecer a los ejecutivos de la empresa que me envían a la ciudad de Nueva York a cubrir todo lo que es el evento de Chimbala con todo. Aquí no me pasaje quedando. No, me dieron lo de la comida también. Ay, ay, ay. Me dieron mi cheque. Pero no se dan pasajes ellos mismos para ellos mismos. Ey, no dan nada, ¿eh? El elefante, el elefante este. Él me ofreció un sobre, él me ofreció un sobre. Oye, no me acuerdo. Un sobre manila. Oye. Para yo ir con un chato. Emma, yo te voy a dar un sobre con las vacas de habitaciones. Emma, Emma, voy a decir la verdad. No voy para Leonardo Espada porque lo que están dando son los 400 pesos de pasada. Tommy, ¿qué sobre le podría dar Melvin a Yelida? Ya lo abriste, el sobre, ya lo abriste. ¿A qué tiene el sobre? La acreditación. De amor.